Tu tristeza y rencor, soy, soy arrepentida De darte lo que pedías, de saber y que me mentías Y aún quererte, y aún creerte, pero que tonta fui Arrepentida, escuché tus tonterías De no verte engañado, sabes que a tu demás me contuve Yo solo besaba en ti Cariño mío, quítame el frío y acostúbrame al cielo Llévate de los ojos, el sentimiento, nunca nada es entero Y que el amor es para siempre entre tú y yo Cariño mío, quítame el frío de la más grande amiga Hoy se ha vuelto tu mente Qué tristeza que yo sea la culpable Por tanto me haré de ti Quítame el frío de la más grande amiga Quítame el frío de la más grande amiga Cuatro de la más grande amiga